Seducido por las tradiciones populares de nuestros pueblos, me dejo conducir por los rumores de fiesta brava de San Juan de Betulia. Y llego a la antesala de estas tardes de Corraleja, la cabalgata. Al mismo tiempo que iba entrando al pueblo, también iban llegando los caballos provenientes de todas las regiones de Sucre y departamentos vecinos. En carros pequeños, en camiones y también ya aperados y con sus respectivos jinetes. Llegó hasta el punto de partida de la cabalgata y ahí estaban los momentos previos de este recorrido. Los camiones bajando los ejemplares que harían su debut en las calles betulianas. En este momento nos encontramos en el lugar que han designado los organizadores de esta gran cabalgata. Aquí es la zona de descargue de los caballos que vienen a participar de esta gran cabalgata de las fiestas en Corraleja de la temporada 2021 del municipio de San Juan de Betulia. Aquí comienza esta gran historia. La banda de Willy prendió el ambiente de la fiesta. Luego la banda 8 de septiembre de Cince, la banda de Chocho y la anfitriona, la banda de San Juan de Betulia. La banda 8 de septiembre de Cince, la banda de San Juan de Betulia. La banda 8 de septiembre de Cince, la banda de San Juan de Betulia. La banda 8 de septiembre de Cince, la banda de San Juan de Betulia. ¡Gracias! 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 Toda una gran cabalgata recorrió las calles de este municipio sabanero. Mujeres lindas adornaban este recorrido, hombres luciendo sus ejemplares y niños que se encargan de convertirse en el relevo generacional de estas fiestas populares que nos identifican a lo largo de la geografía caribeña. Las cabalgatas se han convertido en un encuentro de amigos, en escenarios de compartir y la vitrina de exhibición de las diferentes razas de caballos, predominando más el caballo criollo de vaquería. Así vivió San Juan de Betulia su cabalgata. Mujeres lindas adornaban este recorrido, Mujeres lindas adornaban este recorrido, Mujeres lindas adornaban este recorrido, ¡Gracias! ¡Gracias!